Así se vive en mi caserío, alimentando los ríos, no te dan caliente si te pasas delito No te preocupes que acá abajo los ríos, así se vive en mi caserío, alimentando los ríos, era caliente si te pasas delito No te preocupes que acá abajo los ríos, buscaron un lío, al meterse con los ríos, buscaron al norte y ahora están arrepentidos Que sólo un aviso y su mirada están advertidos, si se tiran las maromas papi va a salir prendidos Saludos a los barrios y a mi gente caserío, el tema de maleantes me tiene aborrecido Hablan de tirote y pictorán un canterío, yo estaba guardao' mientras tú estabas escondío Soy nacido en Puerto Rico, criado en Massachusetts, desde muy pequeño me enseñaron a ser buche Mejor que tú me escuches, la saco del estuche, me encuentro en la mía, como de costumbre Raperito de cartón que me he tirado a la loca, lo tengo por el techo porque mi letra le choca Que topa, que provoca, te voy a explotar la boca, que me vas en cuida y yo aquí ya tienes poca Así se vive en mi caserío, alimentando los míos, caliente si te pasas delito wey, no te preocupes que acá abajo los pillos Así se vive en mi caserío, alimentando los míos, caliente si te pasas delito wey, no te preocupes que acá abajo los pillos Así, así mismo se vive, pues con tus desproyejos se agrega con cojones, cuidado cuando el pico te llevan para el río, amarró con dos bloques en los peles y culpidos Por eso se venga pa, mi gente no frontea, te dan tus pecos así, chotea, no te asustes pa, así son las reglas Te explotivo en la esquina con un bloque en la renta, pide respuesta a un bumba, elefante rompe huesos, te deja los nervios tristeado, el virus se comió tu huevo No vengas con misterio, chalatán, del cuadro pa mañana quiero mi 100,000 pesos Te esconda wey, te estamos pelando, aquí en ropero y te estamos esperando Te esconda wey, te vienen fichado, desde dos jester con rifles y asaltos Te esconda wey, pa que hay corriente, desde Maraván hay pa JP ni gente Te esconda wey, si tenemos tus pasos pa apuntarnos a la cherry Así se vive en mi caserío, yeah, alimentando los míos Esto es una canción, caliente si te pasas delito wey, pa chalatán, que acá abajo lo pillo Así se vive en mi caserío, con Nano, alimentando los míos, así se vive Caliente si te pasas delito wey, pa que acá abajo lo pillo Germany, junto con Nano, otro track pa mi gente que le gusta el maleanteo Y mi respeto a todos los residenciales y caseríos de Boston, Massachusetts y el mundo entero Puerto Rico, mi isla, Blackjack Studio, desde Boston papi Y todo el mundo sabe que si front es un caserío, se pasa de la línea, juega con lo mío papi Tra-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca Gracias por ver el video.